Hacemos una cordial invitación a toda la gente de Barranca Bermeja y sus alrededores a que nos acompañen el día de mañana, sábado, acá en el puerto a una muestra cultural que traemos de Vélez Santander y a comentar un poco de la expedición Navegando el Magdalena que se está realizando que va desde Onda Tolima hasta Barranquilla. Los invitamos a que nos sigan. El equipo de la expedición lo conforman cinco personas de las cuales tres de ellas de la Fundación Ambiental Ecodinamic la Fundación Encargada e igualmente la Fundación Planeta Limpio que es voluntaria en esta causa y el productor que va grabando el documental.